cómo tratar las quemaduras solares a pesar de que desde multitud de medios incite una y otra vez sobre la importancia de proteger la piel de sol muchos son los que se queman en el principio de sus vacaciones no proteger la piel de sol además de tener graves consecuencias a largo plazo puede tener un efecto inmediato quemaduras solares que son las quemaduras solares las quemaduras solares son provocadas por la exposición prolongada sin protección a la luz ultravioleta el cuerpo se protege de esta radiación dañina mediante la aceleración de producción de melanina el pimiento oscuro que da el color a la piel normal cuando la producción de melanina se acelera la melanina producida de manera adicional de la da a la piel un color más oscuro es lo que conocemos como bronceado sin embargo la melanina sólo puede proteger el cuerpo de una cierta cantidad de luz ultravioleta v si la pie está demasiado tiempo expuesta a la radiación v provocará que la pieza queme cuando la pieza expuesta demasiado a la luz v la poca hora se volverá roja y caliente al tacto además la sensación es muy dolorosa incluso en caso extremo se puede formar ampolla en la pie y se puede experimentar dolores de cabeza y fiebre incluso cuando el sol no brilla la luz uve puede causar quemaduras en la pie hasta el 80% de los rayos uve puede pasar a través de la nube y la superficie como la nieve la arena y el agua reflejan los rayos uve lo que se supone un nivel similar de exposición a que proporciona la luz solar directa que hace si te quema con eso cuando la piel se ha quemado es importante centrarse a calmar el dolor y acelera el proceso de curación en el momento en que se hace evidente la quemadura lo primero que hay que hacer es ocultarse de sol preferiblemente es interiores para reducir la radiación uve al mínimo una vez cubierto es aconsejable hacer lo siguiente para tratar las quemaduras solares en fría hidratar la piel el enfriamiento de la pie es una forma inmediata de aliviar el dolor esto esto se puede lograr mediante la colocación de toalla húmeda sobre la pie o con un baño fresco o ducha es recomendable mantener la toalla húmeda en la zona afectada durante 10 a 15 minutos varias veces al día después y con la pie húmeda es necesario aplicar crema hidratante para ayudar a que la pie atrapa la humedad y así aliviar la sequedad es muy probable que la pie empieza a descalmarse unos días después de producirse la quemadura solar esta decalmación es normal ya que el cuerpo se deshace de la pie dañada para dejar el paso a la pie nueva esto hace que la hidratación sea todavía más importante como tratar la quemadura solar no rompe las ampollas si se forma ampollas los expertos recomienda que no se rompan romper la ampolla abierta no sólo retrasa el proceso de curación de la piel sino que aumenta el riesgo de infección si una ampolla se rompe sin querer es necesario limpiar suavemente el área con agua y jabón suave aplicar crema antibacteriana y proteger el área un apósito húmedo aliviar dolor para el dolor además de agua fresca y crema se pueden tomar algunos medicamentos el ibuprofrenón es una opción que siempre es recomendable consultar al médico antinengérico hay qué tipo de medicina también conviene preguntar el médico sobre alguna fumada específica para aliviar dolor y la inflamación que ayuda a acelerar el proceso de curación bebe agua la quemadura solar no sólo seca la pie sino también el interior del cuerpo esto significa que es importante para la persona con quemadura de sobre beber más agua para evitarla la deshidratación y ayudar a la pie sanar el consumo de alimentos con una alta concentración agua también puede ayudar proteger la curación de la pie mientras que la pie está en proceso de curación hay que mantenerla protegida para ello hay que mantenerla fuera de la exposición a eso y cubrirla comprenda que se adhiera bien a la pie para que no rocen como el movimiento y 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 Gracias por ver el video.